Bienvenidos a esta masterclass donde vamos a hacer una tartaleta totalmente plant-based. Mi filosofía como pastelero y cocinero es obtener una pastelería o una cocina muy, muy rica. La idea de todo esto era ver cómo funcionaba la emulsión entre una grasa y un líquido y qué tan estables o no eran esas emulsiones. Gracias por ver el video.